La Fuerza Pública de Pérez Celedón detuvo esta mañana a dos colaboradores de ese cuerpo policial destacados en la zona sur del país, luego de que se girara una alerta sobre el supuesto traslado de licor dentro de unidades policiales. Así lo confirmó el subdirector de Fuerza Pública, el comisionado Nils Schink, quien explicó que se trata de dos patrullas que se desplazaban hacia San José, específicamente al taller institucional ubicado en La Uruca. Sí, en efecto tenemos una situación policial que deriva de la región sur, en el sector sur de nuestro país, dos vehículos policiales venían acá al sector de San José por diversas situaciones, una a quedar en el taller interministerial y la otra pues de igual forma a llevar insumos propios que se requieren para esa zona. Los hechos se originaron tras una llamada anónima al 911. Es así que de inmediato se montó un dispositivo para ubicar los vehículos y fueron detenidos en el distrito de Barú, en Pérez Celedón. Se trata de dos oficiales de apellidos Baltodano y Vargas, destacados en Cotobrus y Ciudad Neily en Corredores, respectivamente. Cada uno conducía una unidad policial y de forma preliminar se logró ubicar 10 botellas de vino. La alerta en el sistema de llamada 911 da con que efectivamente, aparentemente, la información que se da es que los vehículos trasladan licor, son abordados en el puesto de Barú y también la policía judicial se hace presente. Estamos en este momento coayudando a que el procedimiento se instaure como debe de ser. Vamos a sentar las responsabilidades que conllevan este tipo de situaciones que involucran y que tienen la corrupción de por medio. Baltodano cuenta con 20 años de servicio y Vargas con 19. A ambos se les abrirá de forma paralela la causa judicial, un proceso disciplinario interno en el Ministerio de Seguridad. Estamos colaborando con todo lo pertinente. Seremos contundentes para establecer las responsabilidades correspondientes, concluyó el comisionado Chin.